Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy estaremos conversando con Rodrigo Pérez sobre la aviación y su regulación en México. Acompáñenme. Acompáñenme. Más de 18 años de experiencia en la gestión de equipos en los sectores público y privado, asuntos regulatorios, legislación, regulación, finanzas y economía. Actualmente funge como socio en Consulting, consultoría en asuntos públicos, regulación y comunicaciones. En 2013, el Foro Económico Mundial lo seleccionó como miembro del Foro de Jóvenes Líderes Globales, un selecto grupo de personajes incluyentes en distintos ramos menores de 40 años. Desde 2010 es columnista en la Nacional en Excelsior, Opinión Dinero, y ha escrito en Forbes México, Letras Libres y Otobos. Ha participado como panelista en eventos organizados por Forbes México, el Foro Económico Mundial, la OCDE y Harvard Business Review. Ha tenido espacios de opinión semanal en imagen radio y es invitado frecuente a distintos espacios en medios de comunicación. Se desempeñó como director general de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaerdo, organismo empresarial que representa a 67 aerolíneas nacionales, internacionales y de carga. Participó en negociaciones en nombre de la industria para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México y la liberalización del mercado de combustibles, entre otros. Antes, como diputado federal en la 61ª legislatura, donde presidió la Comisión Especial de Acceso Digital y como secretario en la Comisión de Economía. En el sector privado trabajó como abogado en varios despachos de primer nivel, como director de asuntos regulatorios en Televisa Corporación y como consultor donde asesoró a varias empresas sobre los aspectos legales y regulatorios de tecnología, energía, innovación y telecomunicación. Rodrigo, bienvenido a Abogacía Trabajando. El día de hoy con un tema bastante interesante, poco explorado en términos generales y conocido hasta en el medio, diría yo, y es sobre la aviación y su regulación en México. Todos sabemos que estas rutas que siguen los aviones, el uso y normas de los aeropuertos o los tipos de actividades que pueden realizarse en el espacio aéreo, pues son aspectos que aborda justamente el derecho aeronáutico. El artículo 42 de nuestra Constitución establece que el espacio aéreo es parte fundamental de la integración del Estado mexicano, toda vez que es parte integral del territorio nacional que comprende. Así que para lograr una mayor comprensión y un entendimiento sobre este tema, Rodrigo te preguntaría, ¿qué podemos entender como derecho aeronáutico y quién regula la aviación civil? Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este foro. Y como dices, efectivamente es un tema muy interesante y es un tema muy complejo. Digamos que el derecho aeronáutico comprende muchas ramas del derecho en México y a nivel internacional, pero digamos es el conjunto de leyes y normas que regulan tanto el espacio aéreo como la operación de distintos tipos de medios de transporte aéreo. Y por eso me refiero tanto a, digamos, aerolíneas comerciales hasta las avionetas que vemos de repente en los medios, digamos en distintos ámbitos. Y pues el derecho aeronáutico comprende, pues es una serie de normas entonces, que comprende, pues no solo en la legislación nacional, sino también en la legislación internacional. Y sobre todo porque, al final de cuentas, gran parte de este bagaje jurídico viene justamente de los tratados internacionales, el Tratado de Aviación Civil de 1944 y posteriores, el llamado Tratado de Chicago, digamos los distintos tratados internacionales, en donde se definen distintas partes de este derecho aeronáutico. Y estas partes, pues se incorporan a la legislación nacional, no solo a través de tratados internacionales, sino también a través del constituyente permanente en la legislación nacional. Y estamos hablando de la Ley de Aviación Civil, su reglamento, por supuesto, y distintos tratados, digamos, internacionales bilaterales. Aquí es muy importante señalar que contrario a lo que se hace, digamos, en distintas otras materias, por ejemplo, en comercio exterior, en donde son tratados multilaterales generalmente, por ejemplo, el TLC o el T-MEC, aquí se hace, digamos, que se incorpora esta legislación o estos tratados internacionales a través de convenios bilaterales. Por eso me estoy refiriendo a, por ejemplo, un convenio bilateral entre Estados Unidos y México, o entre Canadá y México, o entre Perú y México. Y esos convenios bilaterales, pues, rigen gran parte de las relaciones, digamos, que tenemos con otros países en relación con las rutas comerciales y otro tipo de legislación en materia de aviación. Dicho eso, pues, obviamente es muy importante que tengamos esta perspectiva, perdón, estaba aquí haciendo un cambio, que el derecho aeronáutico, pues, es transversal. En otras palabras, aborda, pues, del derecho administrativo, derecho civil, tratados internacionales, como te mencionaba, y derecho privado. Entonces, hay muchas áreas dentro de este, digamos, de este derecho aeronáutico que aborda nuestras normas, digamos, a nivel nacional. Pero, como te decía al inicio, también la parte de tratados internacionales forman parte, pues, vinculante y, pues, muy importante del derecho aeronáutico. Claro, sí, totalmente. Y, como tú dices, toda esta parte transversal de las distintas ramas que, por supuesto, se van ligando dentro de este derecho o esta rama del derecho poco explorada. Para, digamos, entender de modo general cómo podrías describir o cómo nos podrías, digamos, explicar qué es el espacio aéreo. Mira, esa es una pregunta interesante. El espacio aéreo, como decías, como mencionamos ahorita, en un artículo específico de la Constitución, lo regula como todo aquello que esté por encima, pues, digamos, del territorio mexicano. No lo define así como espacio aéreo y, en el caso, por ejemplo, de telecomunicaciones, tampoco define el tema del espectro radioeléctrico. Pero lo que sí se determina es, a través de estas normas internacionales, de estos tratados internacionales, que el espacio aéreo, pues, es una, digamos, es la división o es el espacio que está comprendido entre la superficie del terreno o del agua, hasta 20.000 pies de altura. Estamos hablando del espacio aéreo inferior y el espacio aéreo superior está compuesto por más allá de los 20.000 pies de altura y sin un límite, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el espacio aéreo, pues, es un bien, pues, yo lo podría decir así como un poco etéreo, ¿no? No tiene mucha definición tanto jurídica, a menos de que sea a través de los tratados internacionales, como práctica. Pero, al final de cuentas, para efectos del derecho internacional, sí existe este espacio aéreo a través de las rutas comerciales y las rutas que se definen por la OASI, la Organización de Biocidad Civil Internacional, y los tratados que de ella derivan, ¿no? Ahí sí son tratados multilaterales, en donde el Convenio de Chicago define muy bien cuáles son las libertades del aire, perdón, cuáles son, digamos, las rutas aéreas que se van a seguir de acuerdo con las especificaciones técnicas que se manejen, digamos, del Nahuati. Y, al final de cuentas, pues, digamos que es un bien que es absolutamente necesario para el desarrollo de la aviación. Tan importante como lo es en las telecomunicaciones, pues, el espectro radioeléctrico y como en distintas otras industrias, pues, es tan importante un bien, pues, por así decirlo, etéreo y casi indefinido, como lo es, en este caso, el espacio aéreo. Por ahí mencionabas, ya ahorita me parece una autoridad. Justamente, ¿cuáles son las instituciones relevantes, digamos, en la parte normativa aeronáutica internacional? Pues, mira, como te mencionaba, a nivel internacional está la Organización de Aviación Civil Internacional, que está basada en Montreal. Esa organización es una dependencia, o es, digamos, una subdivisión de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se conformó justamente con este convenio de 1944 de aviación civil, justamente para regular lo que antes era, pues, un desorden. Era un desorden en temas de aviación porque, pues, no era tan desarrollado el tema de la aviación. Se utilizaba, pues, sí para transporte de pasajeros, pero era muy poquito, digamos, lo que se transportaba, pero sobre todo la aviación se utilizaba, sobre todo, para fines militares. Y eso se fue transformando a lo largo del tiempo para ahora dominar a su luta y casi totalmente la aviación civil en el espacio aéreo. Y entonces la OASI es uno de ellos. También te diría que hay organismos internacionales, organizaciones internacionales que agrupan a muchas de las principales aerolíneas, aunque no son, digamos, reguladores per se, y son grupos de interés, son muy importantes, entre ellos la IATA. Y a nivel nacional, pues, obviamente hay distintas otras autoridades que se regulan o se rigen por las normas nacionales. En este caso estamos hablando de que en México está la Agencia Federal de Aviación Civil, antes era la Dirección Federal de Aviación Civil, que tiene autonomía operativa, pero no tiene ciertos otros tipos de autonomía. Y la Agencia Federal de Aviación Civil, pues, obviamente, implementa estos tratados internacionales, las normativas internacionales que determine la propia OASI en materia técnica, que son muy, muy técnicas, digamos, las normas que emite la OASI. Y, obviamente, lo que dispone la Ley de Aviación Civil, la Ley Nacional de Aviación Civil, y su reglamento. Y, obviamente, también ahí estoy olvidando los tratados bilaterales. Perdón que te interrumpa ahí, de hecho, lo más importante de todo esto no solo es el marco general a nivel internacional, sino también los convenios bilaterales que existen entre países que rigen justamente esta materia. Y aquí hay que añadir algo muy importante, las libertades del aire. Las libertades del aire se regulan justamente por el Convenio de Chicago, y estamos hablando de, pues, distintas prácticas que se llevan a cabo por parte de las aerolíneas, en donde los estados determinan si efectivamente existen o no, o se pueden, digamos, implementar esas libertades, por así decirlo, del aire. Y estamos hablando, por ejemplo, y el ejemplo más claro que puedo poner ahorita, que seguramente lo han escuchado, es hace algunos años había una pelea entre Aeroméxico y Emirates, ¿no? Una aerolínea, pues, obviamente, de ese país, en donde Aeroméxico reclamaba que le estaban dando la quinta libertad del aire a Emirates. En otras palabras, le estaban permitiendo de volar desde Emirates, Emiratos Árabes Unidos, hacia Barcelona, de ahí recoger y dejar pasajeros, y de ahí volar a México. Esa es la quinta libertad del aire. Entonces hay distintas, digamos, libertades del aire, en donde se le permiten a las aerolíneas nacionales volar de un país al otro, o de distintas formas, o a un tercer país, o a un cuarto país, de distintas formas, pero eso forma parte justamente de este bagaje de derecho internacional, a través del Comino de Chicago y los Cominos Internacionales. Sí, totalmente. Es que lo que tiene que decir, Rodrigo, salvo que esté equivocado, como bien decías, ¿no? Al final del día, pues, esta regulación, entiendo parte un poco después de la Segunda Guerra Mundial y demás, porque como tú decías, ¿no? Al final del día, pues, no estaba regulada, digamos, la aviación civil como tal, o sea, era todo un enfoque militar, meramente, y a partir de ahí, entonces, empieza a evolucionar, vamos a llamar, toda la parte de este, pues, derecho aeronáutico, ¿correcto? Así es, y yo creo que el crecimiento ha sido exponencial, para que te des una idea, en los últimos 10 a 15 años, las cifras, por ejemplo, en México, de aviación, de transporte, de pasajeros, ya ha crecido al 100, 120%, ¿no? Estamos hablando de en 10, 15 años, ¿no? Entonces, eso es nada más en México, digamos, en el mercado nacional e internacional, pero a nivel mundial, obviamente, ha explotado este servicio, este modo de transporte, y es lo que ha hecho posible, pues, el transporte a nivel global de pasajeros, y que podamos tener eventos tan significativos como la Copa Mundial de Qatar, por ejemplo, ¿no? Sin el transporte aéreo, a veces, parece que lo damos por hecho, pero es tan sencillo como un refrigerador, casi, casi, ¿no? A veces nos olvidamos que el refrigerador, pues, ha hecho posible muchas otras cosas. Tener la comida refrigerada, pues, obviamente, ha evolucionado la civilización, y el transporte aéreo, no se diga, ha hecho posible conectar a distintas partes del mundo a través de este medio de transporte, ¿no? Sí, 100%, Rodrigo. Te voy a preguntar, ¿qué opinión tienes tú de este rediseño del espacio aéreo en México? Pues, mira, como parte, justamente, de las atribuciones de las autoridades en México y de la Ley de Revisión Civil, el servicio de la navegación aérea, del espacio aéreo mexicano, es el CENEAM, es el encargado de vigilar y de implementar, pues, las distintas rutas aéreas que se tienen a nivel nacional, y, obviamente, diseñar y rediseñar, en este caso, las rutas aéreas. La pregunta que tú estás haciendo, pues, concierne, me imagino, obviamente, al tema del rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México. Nada más para dar un poco de contexto, el espacio aéreo de la Ciudad de México es un espacio aéreo muy complejo, primero, ¿no? Es un espacio muy saturado, primero, el aeropuerto de la Ciudad de México, la ICM, pues, tiene un nivel de saturación a 2019 que ya estaba rondando en los 93 millones de pasajeros a nivel nacional, de los cuales la mitad pasaban por la ICM y eso, pues, generaba muchos problemas con alrededor de 62 operaciones por hora para el aeropuerto de la Ciudad de México y eso, pues, obviamente, es como si tienes una carretera, digamos, las rutas aéreas, tienes una carretera de dos carriles y, obviamente, en el momento, en un viernes de quincena en la tarde, ¿no? Entonces, eso genera, pues, mucha saturación, ¿no? Eso genera justamente mucha saturación y lo que ha hecho el gobierno federal desde hace, digamos, no solo este gobierno sino anteriores es decir, pues, necesitamos una nueva solución a mediano y largo plazo. La solución de mediano y largo plazo era, pues, la construcción del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que estaba en la zona de Texcoco, el lago de Texcoco, pero, como sabemos, pues, este gobierno, antes de ser gobierno, que ese es un tema jurídico interesante, antes de ser gobierno, empezó con acciones que iban encaminadas a la cancelación de este aeropuerto. Pero, bueno, esa es la historia y, al final de cuentas, lo que acabó de suceder es que no se le dio una viabilidad técnica de largo plazo al espacio aéreo y a esta saturación con un nuevo aeropuerto y, entonces, tuvo que rediseñar el espacio aéreo con lo que ya teníamos, con el AICM y, además de eso, con un nuevo aeropuerto que construyó en el área de Santa Lucía, en la zona de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, y eso significa que, pues, obviamente, no, lo que se les decía desde el inicio era que, pues, no podían volar al mismo tiempo o, digamos, despegar y aterrizar aviones en esos dos aeropuertos con el espacio aéreo o las rutas, digamos, con la carretera que teníamos en ese momento, entonces, lo que hizo el gobierno fue, pues, agarrar y decir, bueno, pues, vamos a mover la ruta de la carretera por otro lado para que pueda pasar por la zona del poniente de la Ciudad de México, este, no cree interferencias aéreas y, entonces, también se puede utilizar el Felipe Ángeles. Al final de cuentas, creo yo que se ha hecho más problema de lo que se ha resuelto porque no es un, es un tema sistémico y no se ha, pues, implementado una solución de largo plazo sino un parche y, entonces, tenemos, seguimos teniendo los mismos problemas pero con distintas rutas, ¿no? O sea, la misma carretera de dos carriles pero ahora le movieron la ruta un poco y, al final de cuentas, pues, eso no, no genera, digamos, una solución de largo plazo, ¿no? Sí, bien lo comentas, no es una solución realmente, al menos de momento y no sabemos tampoco si en el mediano o largo plazo porque la saturación, además, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sabemos que sigue estando, ¿no? Rodrigo, en febrero de 2020 el gobierno justamente anunció que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se ubica entre las primeras terminales aéreas del mundo por su alta proporción, obviamente, de conexiones, concretamente. Digamos, casi tres años después y en un mercado después de la pandemia, ¿cuál es la posición de la industria aérea mexicana en el mundo? Pues mira, la industria aérea mexicana como a nivel mundial pasó por una crisis muy fuerte, te estoy hablando de una crisis muy parecida a la del 2001 cuando fueron los ataques terroristas de las Torres Gemelas de Nueva York, pero con un crecimiento exponencial bastante significativo, ¿no? Como te decía, al menos en México, el crecimiento ha sido de alrededor del 120% y la pandemia, pues lo que generó fue una reducción de los vuelos casi en un 52.53% de pasajeros, 12% de carga en comparación con el 2019 que era el año de referencia de mayor crecimiento en la historia de la aviación mexicana. Y el problema fue que muchos de estos, muchas de estas aerolíneas comerciales tuvieron que entrar en procesos de Chapter 11, aquí ya estoy hablando de temas ya de derecho mercantil, ¿no? Pero el Chapter 11 en Estados Unidos porque muchas de ellas cotizaban en la bolsa de Estados Unidos o estaban constituidas o cotizaban allá, ¿no? Sobre todo en cortes de Nueva York. Y te estoy hablando de empresas como Aeroméxico, Avianca y Latam, ¿no? Que son las tres principales a nivel Latinoamérica. Las tres entraron en Chapter 11, las tres ya salieron, si no mal recuerdo, al menos dos ya salieron, la tercera no recuerdo muy bien, pero creo que las tres ya salieron de Chapter 11, pero con, pues obviamente con una reducción de pasajeros muy grande y esa fue la primera crisis. Y la segunda gran crisis que es los costos variables, las aerolíneas pareciera que son multimillonarias, pero no lo son, al final de cuentas las aerolíneas lo que buscan es la eficiencia de su operación y entonces los márgenes de utilidad son muy pequeñitos en comparación con otras industrias y como parte de sus costos variables están los costos fijos, por ejemplo, pues el pago del arrendamiento del avión o distintos otros costos fijos, pero están los costos variables y el más grande que puede llegar hasta un 60% de su costo total es el costo del combustible. Entonces ahorita en el 2022 pues subió mucho el costo del combustible de la turbosina por los altos costos del petróleo a nivel internacional y eso también les dio en la torre. Entonces tenemos un triple efecto, el crecimiento exponencial de los pasajeros y por eso todos los que tenemos la posibilidad de volar y de utilizar el transporte aéreo lo sufrimos en la Ciudad de México pero también en otros aeropuertos del mundo. Segundo, el incremento de los costos para los usuarios del boleto y tercero, pues las aerolíneas están en un estado ahorita pues un poco delicado y en algunos casos lamentable. Entonces eso pues al usuario pues le pega y eso acciona muchas otras cosas en términos jurídicos como las acciones colectivas, las demandas entre el Profeco y este tipo de cosas. Correcto. Vuelvo con un poco el tema del gobierno de Rodrigo. El gobierno sabemos digamos se comprometió justo ahora a más tardar en este mes de diciembre del año todavía en curso todas estas observaciones que les hicieron de forma digamos internacional para que a más tardar en el verano de 2023 México justamente recupere la categoría 1. ¿Esto lo ves viable? Sí, aquí lo que te refieres es la categoría lo que sucedió fue que nuestro principal mercado en pues digamos a nivel incluso internacional el principal mercado de transporte aéreo a nivel internacional es entre México y Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Que existe una agencia reguladora en Estados Unidos que se llama la FWA la Federal Aviation Administration que regula justamente a las aerolinas nacionales e internacionales y entonces lo que hicieron fue que pues hicieron una auditoría a la agencia reguladora de México no es que nos hagan una auditoría a nivel país sino más bien a nivel pues muy específico a nivel de la agencia en México la Agencia Federal de Aviación Civil y encontró muchas inconsistencias y muchas observaciones técnicas que tienen que ver con la seguridad aérea el problema ahí es que se dice mucho en la industria que el máximo bien por así decirlo de la aviación es la seguridad porque estás transportando bebidas humanas al final de cuentas entonces hizo muchas observaciones se ha oído mucho en medios este tema y desafortunadamente ya llevamos si no mal recuerdo alrededor de 18 19 meses en donde no se han resuelto estas observaciones para recuperar la categoría 1 de la FAA para México para la FAC ¿qué pasa con eso? en automático cuando pierdes la categoría 1 la FAA no te permite primero abrir nuevas rutas a Estados Unidos por ejemplo por así decirlo hace tiempo había una ruta de Aeroméxico México-Boston y de regreso esa ruta pues no era comercialmente tan viable entonces la cancelaron y entonces ¿qué hizo Aeroméxico? bueno pues abrió otra ruta en otro slot de horario por así decirlo a San Antonio que tal vez es más rentable ahora no puede hacer esto Aeroméxico pues se tiene que quedar con las rutas que existen y no puede modificarlas y eso comercialmente es veneno ¿qué está sucediendo con eso? pues obviamente las aerolíneas como United, American y otras de Estados Unidos han ganado mucho mercado con respecto a las nacionales y eso genera pues un problema incluso de relación bilateral en aviación entre México y Estados Unidos y eso es pues un tema importante ¿no? a nivel internacional sin duda esa podrías decir es la principal afectación económica para México en caso de no recuperar la categoría 1 es decir que los competidores internacionales pues están haciendo esa ruta así es y lo que mira en aviación la tradición ha sido pues proteger a tu industria nacional y no solo es en México sino en todo el mundo ¿no? existen digamos esta tendencia vino de los famosos national champions los campeones nacionales cuando eran digamos éramos países mucho más más cerrados entonces le fueron limitando esta opción a la industria nacional para el crecimiento de esta industria nacional y lo que ha hecho pues darle oportunidad a otras aerolíneas y esto pues le ha dado en la torre en días pasados Rodrigo se registró tengo entendido un hackeo a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes derivado de esto por supuesto la propia secretaría anunció una serie de suspensiones en plazos en términos en licencias etcétera ¿cómo afecta esto a la industria aérea? pues mira esto es parte de de las afectaciones y de los problemas que ha tenido este gobierno en aviación y yo te diría no solo en aviación en otras industrias estratégicas como el turismo son correlacionadas de la aviación y el turismo y entonces este hackeo pues forma parte de este austericidio en el gobierno digamos que se recortó no solo plazas sino también presupuesto incluso para pagar el antivirus te lo estoy te estoy diciendo algo real los funcionarios públicos tienen que llegar con sus propias computadoras una serie de prácticas que ya son verdaderamente lamentables y la agencia federal de la aviación civil tenía fama por cierto de ser una de las agencias más burocráticas del gobierno federal y pues al parecer estos hackers se metieron y el problema como bien mencionas es que estos ciberataques pues están deteniendo aún más y dándole deteniendo aún más los trámites por ejemplo las certificaciones de los pilotos y obviamente dándole mayor razón a la FAA sobre la pregunta que me hacía hace un momento de los temas de seguridad aérea y digamos que de los cumplimientos de regulación interna e internacional por parte de la agencia federal de aviación civil entonces otro golpe más a la industria claro sino en definitiva y sabemos por ejemplo por supuesto que la ubicación geográfica que tiene México pues es para un hub regional que era también de algún modo como estaba programado pero bueno con todos estos cambios y decisiones que tú ya has comentado no se ha logrado aún así hay posibilidades de incrementar la conectividad y mejorar la infraestructura yo creo que sí al final de cuentas existen otros mercados lo que han hecho muchas aerolíneas es abrir otros mercados aunque pues mira el perdón que lo diga en inglés pero el low handling food la fruta que está aquí disponible muy fácil para comer es el mercado de Estados Unidos que obviamente es un mercado muy grande y muy apetitoso existen otros mercados donde se puede expandir las aerolíneas mexicanas y es lo que han estado haciendo al menos Aeroméxico ha estado abriendo más a Europa y a otros países por ejemplo Brasil Panamá etcétera que son países con mucho crecimiento y el tema el tema central es que sí se puede incrementar si tenemos pues mejor infraestructura y con mayor conectividad el problema es que la ICM es el pues el hub por así decirlo y su competencia ahorita es el aeropuerto Felipe Ángeles el gobierno ha querido reorientar infraestructura o el tráfico hacia allá no les ha funcionado muy bien tenemos o han tenido muy poca tráfico aéreo ahí y hasta que no se resuelva eso con una solución de mediano a largo plazo es es difícil que tengamos mayor crecimiento como lo estábamos teniendo hasta el 2019 porque ya el ICM está saturadísimo y el Felipe Ángeles pues nada más no dar no está creciendo la infraestructura realmente para incluso llegar y salir o sea han hecho algunas adecuaciones se sabe pero realmente no es lo suficiente para esa conectividad que realmente se requiere y tratar de atacar realmente el problema Rodrigo nos están quedando dos minutos para la conclusión del programa te preguntaría ¿qué considerarías un reto y una oportunidad para la aviación en México? pues yo te diría el reto principal es tener como muchas otras industrias tener una visión de mediano a largo plazo en donde el pues el marco jurídico se cumple a cabalidad y por eso aquí lo que quiero mencionar es que se cumple a cabalidad porque ya el gobierno está incluso diciendo que se le va a dar oportunidad a aerolíneas internacionales de hacer cabotaje la práctica de volar digamos entre Monterrey y México y luego hacia otros países lo cual está prohibido por la legislación mexicana ¿no? se está viendo comúnmente hoy en día ¿eh? sí ahí hay mucho ya se hace exacto ya se hace pero es ilegal ¿no? o sea tal vez no con aerolíneas comerciales porque las pueden sancionar pero sin avionetas y aviación general entonces ese es un es un reto o sea cumplir con la legislación cumplir con las normas y dejar de considerar la ley como un obstáculo ¿no? para los objetivos del gobierno porque es lo que está pasando en muchas industrias en la aviación pues el gobierno a veces ve la ley incluso de adquisiciones la ley de obras públicas este la ley de APP como un obstáculo que hace hace un lado y entonces pues ellos generan o hacen las cosas como ellos quieren hacer y digamos oportunidades yo creo que México es un país con mucho crecimiento a futuro después de este estancamiento económico que hemos tenido yo creo que va a tener mucho mayor crecimiento y tiene muchas oportunidades pongámoslo en términos futbolísticos en cuatro años vamos a ser la la sede con Estados Unidos y Canadá del próximo mundial entonces eso va a generar mucho crecimiento de pasajeros de turismo etcétera pero tenemos que resolver los problemas sistémicos de este país entre ellos la aviación para que podamos pues obviamente tener mayor crecimiento y obviamente aquí estamos en un foro jurídico de la barra entonces yo te diría el principal reto es cumplir las normas y los convenios bilaterales que hemos firmado en otros países algo que sabemos le cuesta en ocasiones esta administración pero bueno así han funcionado Rodrigo no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado trabajando trabajando con este tema de verdad tan interesante respecto a la aviación en México y su regulación tanto a nivel nacional como internacional gracias a ustedes y los espero en el próximo episodio muchas gracias por habernos acompañado un episodio más de abogacía trabajando con un tema muy técnico en definitiva pero muy interesante también la forma en que lo abordó Rodrigo respecto a la explicación de las autoridades involucradas la normativa que se tiene que seguir y por supuesto esta recomendación que él hace a nivel digamos general para que realmente México como país pues se apegue a lo que marcan las leyes en toda esta materia y podamos también recuperar la categoría 1 dentro de la aviación los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajar